Muy bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Soccer Man de 2020 Vamos a contar aquí nuestra mensajuntura futbolistica Si os recordáis, nos hemos quedado aquí a quien se ha jugado un partido con el Manchester City Un partido que nosotros ganamos el partido Y posteriormente, después, nos llegó una oferta el Liverpool Y bueno, la llegamos a aceptar ¿Por qué la llegamos a aceptar? Primero por la curiosidad de ver cómo es un traspaso a nivel personal, a nivel de entrenador en este juego Aunque todavía no lo había hecho, quería ver un poco cómo es que pasaba Y al mismo tiempo, pues porque me daba un poco de ilusión Y bueno, al final también vamos líderes Deje yo, sí, al Manchester City como líder, bueno líder Segunda tabla de Cristina Toria, ha empatado con el líder que es el Liverpool Y bueno, vamos a ver aquí un poquito tal A ver, cosa interesante, si nos vamos aquí, veis que se han hecho algunas ofertas, algunas tal Vamos a esperar a ver qué sucede con estas ofertas Y vamos a continuar mientras, porque creo que poco más podríamos ir haciendo Vale, nos han rechazado las ofertas Vamos a ver, Luka Modric vale mucho más por él A ver, tiene un valor de mercado de 15,24 millones Yo he hecho esta oferta por ejemplo ya de 34 años, ya sabéis Entonces bueno, si es verdad que vamos a subir un poco la oferta Vamos a poner una oferta de 15 millones por ejemplo Y a ver qué tal, vale, empuja Vale, pum, fuera Vale, James Rodríguez Se espera una oferta de 45 millones por James Mira, por Bale se espera 33 millones Y por Valverde 42 Hmm, por Valverde 42 millones Hombre, entre 10 millones de diferencia Hmm, prefiero Valverde En torno a 42 Vale, vamos a subir a 35 Vamos a subir a 35 por Valverde A ver, vamos a 35 a ver qué sucede Ha rechazado Vale, quiere un entorno a 42 Vale, un momento Vale, había puesto 38, ¿no? Pues una 40 40 Vale Voy a ir rechazado Dice que quiere mucho más Nada, entonces nada Fuerte tres pasos Vale, 24 millones por FIFODEN No aceptarían Vale, pues vamos un momento Nosotros a nuestro equipo Y a ver que nosotros Qué es lo que lo podemos vender Vale, tengo dos porteros Eso no lo toco Tenemos 1, 2, 3, 4 centrales Bandai, Mati Joe Gómez, Lobre Y luego tenemos aquí un quinto Que este jugador no lo quiero La verdad es muy joven Está no sé qué No lo quiero Eh No sé cómo ¿Cómo lo puedo poner a venta? ¿Ofacer en las decisiones? Es que yo no lo quiero poner a vender O sea, no lo voy a poner a cesión Lo quiero vender No sé, yo lo quiero vender No sé cómo puedo venderlo Pero yo quiero venderlo No cederlo Bueno, o sea A lo mejor no me deja por la edad No lo sé Vale, lateral izquierdo tenemos Eh No, perdón Esta es lateral derecho Ah, no Sí, vale, vale Sí, sí, sí Eso es lateral derecho Tenemos a Klein Y a Arnold Latera izquierdo Roberson Chicos, nos falta un lateral izquierdo Nos falta un lateral izquierdo ¿Verdad? Nos falta un lateral izquierdo Chiribela no me interesa Ah, aquí añadí a la vista de traspasos Vale No veo yo un lateral izquierdo Vale, nos falta un lateral izquierdo Vale, delanteros Tenemos Eh Tres delanteros centros Me parece, vale Un extremo y tal Me parece Mucho delantero Mucho delantero Demasiados Mmm Origi me sobra, sinceramente Sinceramente Origi me sobra Voy a ponerlo así A ver si llega una oferta decente por él Vale La lana Vale, mío La lana me sobra también Vale Vale, del centro Wijnaldul Henderson Keita Milner Vale, tenemos Uno, dos, tres, cuatro Cinco medio centros Vale, cinco medio centros Si fichamos al chico este Sería seis Vale, bueno Tendríamos tres titulares Bueno Lo único es que nos falta un lateral izquierdo La verdad es que yo Eso no me había yo percatado De ese hecho Nos falta un lateral izquierdo Tío Nos falta un lateral izquierdo Bueno Vamos a ver aquí el informe este del ojeador Bueno Vamos a mirar un momento El liste de traspasos A ver si hay algún lateral izquierdo decente No creo No creo no Es que Bueno Coentrado Podemos fichar a coentrado A ver En el peor de los casos En el peor de los casos Me ficha a coentrado En el peor de los casos Vale, si no veo nada Me ficha a coentrado O si no me llega el dinero O lo que sea Entonces Voy a ver un momento Lista corta No, pero esto es nada Vamos No, tenemos que buscarnos A un jugador más barato Tengo que buscar A buscar un jugador más barato Vamos a poner Posición Es Es esta posición ¿No? A ver Creo que se me ve No Este es medio izquierdo No, no Este es medio izquierdo A izquierda Es esta Es esta Creo Creo que es esta Creo que es esta Nacional Me da igual Estado Hombre de edad Vale Busca No No es esta No No es Para que me sale de todo Es M de izquierdo M de izquierdo Es M de izquierdo Es M de izquierdo M de izquierdo Vale Esto es Esto es Vale, vale, vale Un poco así Lo más barato que hay Bueno Es que lo más barato que hay Es caro Es caro Teo Hernández No sé Johnny Otto No me convence aquí Gran cosa Vamos a Fin de contrato Bueno, vamos a ver Jugadores libres Mierda Jolines A ver Busca jugadores M No Es M de izquierda Es la verdad A ver Creo que era M de izquierda Sí No, no Sí Grimaldo Sí Es M de izquierda Vale, es M de izquierda Es M de izquierda Es M de izquierda Vale M de izquierda Eh Fin de contrato Por libre Edad Pues que tenga 28 máximo Y busca No, no me gusta ninguno No No me gusta ninguno Pues que le queden Tres meses de contrato Ninguno Que le queden Sí Meses de contrato Nada Nada Bueno, vamos a ver A jugadores A ver Esos dos futbolistas A ver Muy bien Vamos a jugar Nuestro primer partido Con el Bueno, esperate un momento Con el este Vale A ver Eh Vale Estoy Esperate Estoy viendo aquí un poco Que tenemos un poco de todo Tenemos dos centrales Deberíamos quitar un central Mete a Mete a esto aquí Esto aquí Quita a Shakiri Pon A Klein Orillo Lo quiero probar Orillo Lo quiero probar Yo quiero probar Orillo Bueno, vamos a ver La idea es jugar Vale, vamos a seguir Con esta formación Le voy a jugar Una mentalidad ofensivo Rápido Creciividad Vale, eso es Estilo de pase Balón largo Estilo de ataque Por bandas Por ambas bandas Extremos Descarga de adelantamiento Delanteros Entre la pista Juego de pases Presión Vamos a poner Capo propio La defensa Vamos a poner Estilo de entradas Suaves Capitán bandai Tiros libres Bueno, no sé Vale, 68 Vale Aquí Vale 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 Penalti 77 Vale Pon a sala Corners 60 60 Creo que lo mejor Es de 60 Bueno, pues 60 Vale Pues vamos allá Bueno, el primer partido Con el Liverpool Señores, nos estrenamos Aquí en el banquillo De este gran club ¿Dónde? Bueno, primer partido Y esto va a comenzar Ya Qué pena Me hubiera encantado Empezar el partido O sea, el jugar Nuestro primer partido En Anfield Y de rojo Pero bueno Ay, Dios Gol Buf Buf La que acaban de fallar Tú La que acaban de fallar Madre mía Venga Esto tiene buena Esto tiene mala pinta Madre mía Madre mía Venga, mané Vamos a dio Vamos a dio Vamos a la clava A dio La clavas La clavas, mané La clavas, eh La clavas Vamos Vamos Si es que la clavas Hostia La fanta es perfecta Tío Es perfecta Muy bien De potencia Colocación Justa De al palo Y todo Vale Ojo Ojo Se lía Se lía Mierda Vale Vamos Eso es Vale Presionamos Presionamos Cuidado Fabiño Sigue 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 Sacada Bien sacada Vamos Baja Baja Vamos Bajando Encima 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 Nuestra Nuestra Bien sacada Bien sacada No llegas Presiona Presiona Sigue Lo sigue Sigue Intentos Cuidado 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 Uy Que regate Que bueno Que regate Que bueno Luego Muy buena jugada No se si podría A ver un momento Vale Vale Voy a poner Esto Sin momento Vale Vale Esto debe estar Como extremo Es que esto se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Poner esto Se me pasó Vale Se me pasó Poner eso La verdad Sinceramente Vamos Vamos Matip Ay Matip Tío Que mala Que mal Matip Que mal Sigue 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 Fuera Fuera Lo sacas Lo sacas Lo sacas Bien ahí Vamos Robertson Eso Vale 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 Bien defendido Bien defendido Vale Cuidado 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 Atentos Atentos Para que sacas O que Vale Muy complicado Vale Bien Alisson Me gustaría más Que pusiera Alisson En vez de Becker Falta 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 Defensa Y el último Defensa Esa tarjeta Última Defensa Su tarjeta Amarilla La saca Amarilla Vale Bien Bien Venga Sadio Cate Este es una falta Increíble Impresionante Brutalísima Un poco Larga Un pelín Larga Nuestra Hay gol Buf Tuvieron suerte En el rebote Tuvieron bastante suerte En el rebote Fuera Que si le ganas A Bandai Por jugar aéreo Cuidado Venga Falta de lateral No sé dónde está el lateral No sé No sé por qué No tengo el lateral Ahí Puta mierda ¿Dónde estaba nuestro lateral izquierdo Tío? ¿Dónde estaba el lateral izquierdo? No lo entiendo No tenía lateral izquierdo Por alguna razón Que desconozco Cuidado con esta falta Cuidado con esta falta Cuidado con esta falta Cuidado con la falta Vale Bien Vamos a poner un poco más de pausa Vamos a poner el mixto Y el mixto Venga Fuera 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 Bien sacada Bien sacada Falta en ataque Bien defensa Bueno no sé Uh que buena mané Que buena mané Uff Que bien mané Que bien mané Vamos Roberson Vamos Roberson Falta 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 de ellos Falta de ellos Venga Vamos adiós Que está siendo lo que más me está gustando En el partido Tu y Van Dijk Si quiere ganar Vale Vamos Peralti 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 Tenemos peralti Vamos Peralti a Mohamed Salah Venga Salah La clava La clavas Vamos Vamos Eso es Vamos Bien 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 Hemos mejorado mucho Desde los cambios estos tácticos que hemos hecho hemos mejorado bastante Vale Nuestra 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 Eso es Vamos Vamos adiós que me estás encantando Vale Corre Corre No está mal No está mal No está mal Vale Nuestra Sigue 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 Presiona Vale Meto 33 Ya Vamos La pones Bien La pones Bien La pones Bien Sigue 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 Vale Buena Vamos Tira 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 Pero tira Tío Que tienes además en la pierna buena Vamos Buscar ahí un tiro El primer palo fuerte o cruzado más colocado Vamos Vamos Adiós No Llegas Vale Para nada Muy bombeadita Muy fácil Vale Va a acabar aquí el primer tiempo Me tengo 44 ya A ver si conseguimos Nuestra Vale Bien Bien Ah no Vale Va a acabar aquí el primer tiempo Partido muy peleado Muy difícil Muy complicado el partido La verdad Muy muy parejo Bastante parejo Bastante Ganala Nuestra Nuestra Vamos Robertson Vamos Adiós La pones bien La pones bien Adiós La pones bien La pones bien Ah Nuestra Falta en ataque Mierda Vale Nos colocamos bien A ver si la cagan en el saque A ver si nuestro delantero Hace una ligera presión La saca en corto O algo así No No la hizo Vale Pero final el primer tiempo Bueno vamos parando que está bien Partido complicadísimo Es muy difícil La verdad Nada nada fácil La verdad es que El La iglesia está jugando bien Bastante bien Pero bueno Vamos a ver que ocurre en el segundo tiempo Muchísimas ocasiones Eso sí Es verdad Cuántas acaso Sabían el partido Bastante No 8 y 7 Bastantes ocasiones Sí Bueno Vale Vale Por ahora nada 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 de interesante Por ahora Bueno un segundo tiempo Mira han pasado Como cuántos Siete minutos Sin que pase nada A ver si salió la clava Aunque creo que a lo mejor Centra A lo mejor se busca el centro Puede tirar y buscar el centro Ambas opciones pueden ser No Busca el tiro Busca el tiro Vamos a opciones En las válidas A esa distancia en la que estaba ¿Portero? Creo que era el portero Pero bueno Vienen ahí Vamos En Keita Vale Sustitución Hay cambio Hay cambio 160 ya Minuto de ayer pensando ya En sustituciones Oye Firmino ha hecho algo en el partido Hay Firmino Perdón ¿Quién le ha hecho algo en el partido? El Firmino Mbappé no ha hecho nada ¿No? Miramos que bien Mbappé Muy bien Mbappé Muy bien Mbappé Eso es Mbappé Yo creo que Mbappé Otra cosa no sé Se toca una pelota Ahora va a mi marca Mbappé yo creo ¿Qué ha marcado tú? Hurtía Pero en Mbappé no había hecho nada ¿No? Amarca un poco sin querer ¿No? La verdad Pero bueno No sé Vale Vamos a ver Cambios Substituciones Modificaciones Eh Metacline Quiero probar Amin Amin Me gustaría probar Amin 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 Y Amin Quiero probar Creo probar Firmino Por ejemplo Y tal Pero bueno Vamos a ir a por estos Dejo man en el campo Que man está jugando bien Los defensas están jugando bien No sé En líneas generales Ese equipo no está jugando mal En líneas generales Sobre todo después de los cambios tácticos Ahí mejoramos mucho más Vamos a Dios Vale Vamos a Dios Vamos Vamos Ah Qué pena Qué pena Bueno Este tiene buena pinta Este partido tiene muy buena pinta Va Iba bien al remate Pena que lo sacó el defensa Qué bien ahí Muy bien Que no lo ha recuperado Wijnaldum Luego le se fue a la pelota Van Dijk Creo 83 84 Se han hecho cambios 5 6 Vamos Vamos a Dios Sadio el mejor del partido Sadio el mejor del partido Ay Milner Milner 88 89 90 Venga pita Me imagino que va a pitar ya ¿No? Qué buena Pito Vale Buen partido La verdad hemos jugado bien Ha estado bien el partido A mí me ha gustado El primer tiempo ha sido Digamos que ellos El primer tiempo fue a lo mejor Algo más del Wijnaldum El segundo fue más para nosotros Bien Vale 25 puntos manager Y muy bien Bueno al final hemos hecho más disparos Y todo eso Salah hombre del partido Para vosotros ¿Quién ha sido el hombre del partido? Para mí Mané Sinceramente Pero bueno Para mí Mané Y el segundo mejor Van Dijk Para mí fueron los dos mejores No sé Para mí fueron los dos mejores Vale A ver Se han enviado oferta Y se han enviado oferta Bueno Vamos a ver qué tal ¿Por qué estas ofertas? Abrir pack ¿Esto qué es? Vale Mejor de suspensión Y esto es fuerte especial Vale Esto es de comprar cosas Ok Y esto si yo le por ejemplo De aquí a A Dibala Es por las fichas estas Estas fichas se pueden Conseguir de alguna manera Que no sea pagando Por partidos Jugando ¿Se puede o no se puede? No se puede ¿Verdad? No, no se puede Tienes que pagar Nada Entonces nada Si es pagando No lo quiero Quería ver si se podía hacer jugando Porque muchas veces Porque muchas veces Los juegos Aunque tengan Digamos Partes De Pagar dentro del juego En transacciones Así que es verdad Que puedes conseguir Las mismas cosas Pero jugando Sabéis Por ejemplo En el invento Imaginemos que para conseguir Me invento Para conseguir Dentro del foco Kuli Bali Ponte que a lo mejor Tienes que Yo que sé Ganar Cinco partidos seguidos En tanto tiempo Me lo invento ¿No? Y si lo consigues Pues puedes ficharlo Mucho más barato Yo que sé O puedes De otra manera Pagando No sé A eso me refería Algo así Pero veo que es Únicamente pagando Así que Así que nada Vale Pues vamos a Vamos a ir al día Rechazado Rechazado Vale Esto no lo quieren venderlo Vale Mucho más Mucho más Nada Me da a mi que nada No vamos a fichar Ningún lateral Vamos a fichar A Valverde Y yo creo que ya Yo creo que fichamos A Valverde Y ya No vamos a ir A por ningún otro Y yo creo que ya Sí Vale Estamos a lunes Vale Vamos a ver Fede Valverde Vale Valverde Vamos a ver Si lo fichamos A ver Negociar contrato ¿Cuánto quiere ganar? Vale Quiere un sueldo base De 78.000 a la semana Y una tasa de fichaje De 3.000.000 No sé cuánto estás ganando Uy 74.000 Confirma Vale Vamos a ver Vale Y Gol El gol del año A ver Carga más Ah vale Esto es para ver esto Vale Messi Van Dijk Vapey Cristiano Ronaldo Hazard Sterling Mané Vale Interesante Muy bien Vamos a Ah Sin los entrenamientos Instalaciones Entrenamientos No he puesto que hay mejor Los entrenamientos Hay que mejorarlos ya Chicos No he puesto que hay mejor Los entrenamientos Ostras Que cagada La zona de club Le he puesto al menos A mejorar Si Vale Es eso Joder Se me olvidó Los entrenamientos Que cagada Pensé que había En mi cabeza Lo había puesto Ya hacer Tontería Vale No he partido Fijaros que no hay partidos No hay partidos Vale Pues Espérate Limpia A tope A tope A tope A tope Aquí Porteros Base Físico Base Físico Base Bueno Vamos a esto Más 57 Ponemos Más 38 Suficiente Está bien Más 38 Está bien Más 38 Está bien En entrenamientos Vale Lo dejamos aquí Y vamos aquí Vale Pues A ver El tema es el siguiente No me da tiempo A jugar un partido más No me da tiempo A jugar un partido Porque si no Esto se alargaría Demasiado Vale Sería excesivamente Largo el vídeo Y ya me habéis comentado Que Vídeos de 40 y algo minutos Que intentemos no hacer Porque no es el tiempo A verlos Entonces Vamos a ir dejando Por aquí Que yo creo Está bastante bien Nos hemos traído Con el Liverpool Estaba negociando Por volver Lo cual Si lo medio centro Bastante interesante Sobre todo Más de cara al futuro Hemos puesto ya Lo de los entrenamientos A mejorar Y además Hemos puesto Los entrenamientos Que tienen que hacer Los futbolistas He abierto el pack Este que no sabía Que estaba ahí Me andaba Ahí unas vainas Y Pues por aquí Lo hemos dejado Nos hemos estenado Con Victoria En el Liverpool Lo cual Es muy buen inicio La verdad Y dicho todo esto Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima